la señora de los cinco dólares hay que darle cinco dólares a ella la que cinco dólares quiere 20 a voluntades mucho jugo de tamarindo mañana voy a estar bailando aquí con un copo oscuro sabor y vamos a estar tratando de pasar a la chévere esperando que los hermanos allá en el exterior se animen se embulla dicen los cubanos se entusiasman, decimos nosotros los salvadoreños y se vengan a bailar un rato pues a la plaza libertad saben que es algo bien bonito que muchas gente que viene en el avión según este, amistades que viajan y dicen que vienen preguntando miren cuando vamos a ir al parque aquel donde se ponen a bailar en las tardes a veces no saben el parque libertad o eso pero ya desde que vienen el avión vienen pensando en venir a visitar el parque libertad y eso es bueno porque tienen algo algo bonito que van a ir a hacer acá con la marabunda y pues este es bueno también que las personas que tengan el problema del alcoholismo lo mantengan al margen del lugar porque eso le da mal aspecto pues que ande gente ebria que dice, ofende o no es apropiado tiene mucha gente con sus niños miren pues es mi hijo el menor de todos mis hijos si verdad pequeño que le pasó ahí la clasura cuando fue la clasura bueno amiguito de él si, viene el oído tiene como una idea bueno lo importante es que el niño tiene su brazo bueno algo calaceado pero está bueno agradecer también a ustedes que siempre están grabando para poder llevar estos videos a la gente que no tiene la oportunidad de estar acá como es el caso de ustedes que tienen el privilegio de estar confiando día a día y viernes también pienso ir a Santa Ana no, que no ella está dinero yo pensé que no, pero damos bastante café Marcelito decía que era más soco que usted eso le iba a decir vamos a llamar a Marcelito venga Marcelito venga que venga le digo hay una orden le traigo a un lado le traigo a un lado me hizo caso no, no le traigo a un lado no, 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 no no, no, no no, no Marcelito ahí están hablando no, no no, no no Muy buenas tardes, muy buenas tardes. No hay que comer. Venga, venga. Te veo más delgado. ¿Será que dejó algo en la playa? Venga. Para la foto, la otra llave. Es un privilegio poder estrechar la mano del hombre más famoso del Parque Liberal. Para mí es un privilegio que estés estrechando la mano del Parque Liberal. No, no, no. Yo quiero todo. Si es cierto, besa de la mano. Nosotros vamos a los changos. Las manos es? Este es el chango. ¿Y por qué se esconde? Venga para acá, venga. No te he contado. No, pues está allá para mí. ¿Todas las cámaras son para ustedes? Dicen que cuando... La gente se siente feliz. Siempre. La gente se siente feliz. Ven por la estrella. ¿Qué estrella? A la estrella. A la estrella. Por la estrella salen en la noche. ¿Cuál es el miedo? Ven, ¿cuál es el miedo? ¿Cómo se viene? Allá ven. Aquí tú. Todas las cámaras son para ustedes. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar un poco de mi cama. Vení. Gracias. Enseñale el teléfono. Enseñale el teléfono. Enseñale las pruebas. Enseñale el teléfono. No. 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 Estos dos hombres se oyen y se quieren a la gente. Joselito. Venga. Como dos hermanos. Los dos hermanos. Sí. Aquí estamos los tres chiflados. No. 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 Ahí estamos. Estamos los tres chiflados. No. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. La tripleta suicida del parque de libertad. Joselito alias el rompecorazones. Así como Elmer el dulcero. El nombre le encaramela a las mujeres. ¿Y a mí cómo me van a poner? A vos te vamos a poner mil amores. No, que no pues. Es que aquí. Este hombre así como lo ven ahorita ahí. Porque está parado. ¿Te gusta? Es el chiflado de todas las personas en el parque de libertad. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Cuál chinchilla es? ¿Cuál chinchilla es? ¿Qué es? Este es Mayuco. No, es Mayuco. Es el chinchilla ese de las mujeres del parque de libertad. Dios mío, Dios me guarde. Yo aquí solo vengo a bailar. ¿Está? ¡Uhhh! Estaba cumpliendo Mayuco. Estaba cumpliendo años. ¡Felicidades, compadre! Ahí está. There you are. Estaba tiernito un DJ of él. bueno, para que hacemos el Happy Baby 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 ¿Cómo quieres que le llueva? Que le llueva ¡Vení! Ya queremos pascar ¡Abranlo! 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 ¡La corona de mises! Un látigo de cuero ¿A quién vas a azotar? ¡A el dulcero! ¡Abranlo! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! Siempre tienes ese detalle conmigo ¡Chévere! ¡Súper! ¡Súper! ¡Vaya! ¡Mirala! 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 ¡Sí! ¡Oh maestro! Se oye! Posteriormente, traería tiempo se vuelve a Estados Unidos AENTO aunque era una ayuda para irse a Estados Unidos yo la puedo ir a dejar a la frontera